Limpiecito va a tomar la curva Aquí viene otro Es de esos chinos los Great Wall, que son mecanica nissan, que son una nissan terranos verdad, o una huevada por el estilo Estoy grabando por aquí Aquí viene otro Si claro Es un buggy Si, un buggy ¿Negro? Como el que corría Carlos Sainz, pero no se quien es Me parece que hay... Me parece que hay un buggy